Estelantis & You, uno de los principales grupos de distribución de automóviles en Galicia y España, ha inaugurado esta pasada semana sus nuevas instalaciones en Vigo, que amplían las ya existentes de su concesionario en la Avenida de Madrid, número 193. Con espacios de exposición diferenciados por marcas, Estelantis & You Vigo ofrecerá a todos sus clientes servicio postventa para sus firmas actuales, Peugeot, Citroën, DS Automóviles, incorporando también Opel y Spoticar, con el objetivo de facilitar y mejorar el servicio a sus clientes. En total, este renovado hub automovilístico pone a disposición de sus clientes más de 5.000 metros cuadrados, un espacio atractivo y tecnológico pensado para ofrecer la mejor calidad de servicio a Vigo y su área metropolitana. Estelantis invertirá 30.000 millones de euros hasta 2025 para desarrollar cuatro nuevas plataformas eléctricas que permitirán coches con más autonomía y mejor tiempo de carga. Nos habíamos hecho choco con el contrato de distribución y de reparación de Opel hace dos o tres años, pero bueno, una instalación es que no queríamos que fuesen las de futuro, era un tema transitorio y bueno, pues con esfuerzo y con paciencia hemos sabido poner ya todas las marcas juntas, hasta continuación de las que ya teníamos de Citroën, Peugeot, DS y bueno, pues sí, efectivamente es un motivo de alegría inaugurar estas magníficas instalaciones. Ha coincidido que efectivamente pilló justo el momento en el que estaba cambiando toda la gama, se había quedado un poco retrasada en la renovación de los coches de cada segmento, ahora afortunadamente ya tenemos la gama completa y bueno, poquito a poco efectivamente se va incrementando el volumen de ventas y bueno, nosotros queremos ser partícipes de esta mejoría. Sobre todo el año pasado fue muy duro, el año 22 afortunadamente se va mejorando poco a poco el suministro y lo vamos notando, ya empezamos a tener incluso un poquito de stock para ofrecer a los clientes, había momentos del año pasado donde prácticamente no teníamos stock en las concesiones, stock libre, para poder ofrecer. Todavía no está al nivel del año 19 de disponibilidad rápida de todas las motorizaciones y todas las finiciones de cada modelo, pero bueno, hemos mejorado en el 2023 respecto al año pasado. Para celebrar la puesta de largo de las nuevas instalaciones se organizó una fiesta en las mismas, en donde la cultura, la empresa y la clientela de tantos años se daban cita para disfrutar de un espectáculo de magia con el plato fuerte de un íntimo concierto acústico de Iván Ferreiro que nos contaba el inicio de su gira. Pues nada, estoy aquí encantado en esta avenida de Madrid que era la avenida por la que pasaba cuando era pequeño para ir al colegio, yo vivía allí en la Plaza de España y hoy estamos aquí para tocar unas canciones para esta gente de Estelantis y nada, inaugurando una furgoneta que nos vamos a llevar de gira pues con mucha alegría y disfrutándola mucho. Diez canciones, siete años de trabajo y yo espero que os encontréis emociones, principalmente yo lo que espero es que la gente se emocione cuando escucha los discos y espero que os emocionéis. Mis giras últimamente son giras divertidas, giras extensas por la península, mucha carretera, la verdad es que tener una furgoneta tan guay nos viene maravillosamente, será mi casa durante casi todo el verano esa furgoneta y nada, son unas giras pues de una banda que nos queremos mucho, que disfrutamos mucho del viaje, de las comidas, de la carretera, de los conciertos, espero que sea una gira feliz. Hoy tocaré alguna canción de Tinchera Pop, tocaré alguna canción de las antiguas, no sé, iremos improvisando en el escenario. En definitiva, una apuesta de largo de más de 60 años de trayectoria en la ciudad, desde que se instalara la primera concesión de Peugeot Chrysler, entonces denominada Mosa. Lo esperábamos con ansia, con ganas, porque teníamos muchas ganas de tener a todo el público que nos acompaña hoy y a toda la gente que rodea Estelante y San Lluvigo, amigos, invitados, empleados. La verdad es que nos congratula poder celebrar un día como este, donde es un momento histórico en esta instalación, que es, en este momento, ampliar la capacidad productiva e inaugurar un nuevo edificio y que marca una continuidad en toda nuestra historia en esta ciudad. Un acústico muy especial por nuestro querido amigo, vecino, Iván Ferreiro, una persona excelente, artista estupendo y yo creo que muy conocido aquí en la ciudad y en todo el territorio nacional y extranjero, la verdad es que desde aquí agradecerle que haya colaborado con nosotros en el montaje que hoy tenemos aquí despachado. Bueno y por supuesto, todas aquellas personas que hayan quedado con ganas de venir, con ganas de acompañarnos hoy, les invito a visitarnos en Avenida Madrid 193, en nuestro hub de movilidad, donde las marcas Peugeot, Citroën, Opel, DS y Spoticar les están esperando, así como todo el personal y todo el equipo que me acompaña en esta gran instalación. ¡Suscríbete al canal!